bueno mi gente de capos perdón estaba perdido hace unos días ustedes saben que siempre vivo con mucho trabajo y a veces no me da tiempo para hablar de lo que pasa en la música de los artistas de las figuras también ustedes saben que yo no hablo tampoco de todos los temas yo sí creo que el tema no 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 le suma al género urbano entonces para qué habla de chismes ese no es mi fuerte miren analizando la carrera de roch y rd le voy a decir roch y rd y lo voy a poner así en el título y ya pertenece a a los artistas leyendas cuáles son estos artistas lápiz consciente secreto el alfa roch y estoy pensando por eso no terminando la cámara déjenme ver cuál es más puedo decir y le voy a decir el porqué de cada uno y el porqué de lo que no he mencionado a mí dame dejarlo ahí voy a dejarlo en esos cuatro secretos lápiz alfa y roch porque lápiz consciente el papá el papá los pepe también entran los pepe entran aunque los pepe tuvieron un corto tiempo eso también hay que no vamos a sacar los pepe de esa lista vamos a sacar los pepe si los pepe no entran fue lo primero que se hicieron el dembow internacional fue lo primero fueron a don francisco hicieron muchas presentaciones fuera de rd con el tema pepe porque lápiz la pie es el papá del género el primero en pegarse como él mismo dice en una canción con chile pirateado la pie es que en una época donde puerto rico tenía todo el sonido lápiz con rap sacó a puerto rico de las emisoras por lo menos en el revés bien porque secreto porque secreto desde que se pegó dos mil días tan sol de hoy no le ha bajado cada vez que tiene un tema es un clásico estamos hablando de 11 años de carrera y no le ha bajado el alfa por qué decirle el alfa no hay que hablar el alfa viene batallando desde hace 12 años pegado de coche bomba para acá y ustedes saben que el alfa ha internacionalizado el dembow hizo alrededor de 16 conciertos en los eeuu a casa llena todo como el territorio americano porque también fue el de puerto rico también el de aquí que fue antes el alfa la celebración de sus 10 años porque roche que voy a hacer más hincapié en él y después voy a decir por qué algunos no muchos ustedes me van a mencionar y le voy a tomar la delantera y lo voy a decir por qué roche porque roche y 2018 pega errado dominicano de nuevo se pega contra químico no lo hizo químico sonó con rap pero tuvo que solterra y darle al dembow roche y no roche se posicionó con ra en una época donde creíamos que el rato no iba a volver a pegar pero si vino con el estilo diferente pegó en rap pegó un team pegó un movimiento dentro del movimiento el movimiento tengo agua pegó su frase pegó un estilo que todo el mundo lo quiere hacer soy el de hoy los muchachitos la mayoría se parecen a roche sacó su propia red de para sus medios urbanos y también con rap hizo lo que volvió el raúl estar donde estuvimos también apoyó mucho mucho muchachos nuevos que los artistas establecido dentro de su pegada no lo han hecho roche ha sido el único que dentro de su pegada desde el principio del sol de hoy viene apoyando la nueva generación de ver futuro a ese venga vamos a grabar entiende hizo una colaboración solamente de nuevo talento para ayudarlo a todo eso volvió el raúl estar no se ha podido hacer pero eso está en carpeta entonces roche dentro de la música dentro de la música dentro de la música que algunos dijeron que no fue un fenómeno que en su mejor momento y todavía hasta el sol de hoy digo su mejor momento porque el mejor momento de un artista es la pegada la fiebre después de ahí para allá aunque siga constante ya tiene la experiencia la verdad desde cero empezó a apoyar a nuevo talento nuevo talento que nadie lo conocía y él lo empezó a apoyar entonces hasta el sol de hoy ahí vemos a un joven de maquiteras y llama jason y lo 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 vio le gustó la vuelta y dale para el movimiento paralelo y a colaborar de una vez entonces ya eso hace que roche entre a pesar de que no tiene todavía vamos a decir quizá muchos dirán pero no tiene cinco años de trayectoria no tiene diez años no pero dentro de diez años va a ver que habla de roche porque es el único que tú vas a poder decir en el tiempo del dembow pegó con rá y no digas que pegó con rá 3 tema no te pegó veinticinco te va a dejar veinticinco me entienden un decí veinticinco no sé cuánto exactamente y eso puede que otro lo haga quizá mañana pasado mañana pero hasta ahora solamente lo ha hecho roche y con rá 2018 se estableció con rá e hizo dembow sin tener baja porque desde el principio desde su primera entrevista que fue mayo 2018 recuerdo yo un 25 de mayo si mal no recuerdo me dijo a mí en el programa eso sobre también si radio me dijo de capo yo voy a cerrar dembow cuando yo quiera pero no lo voy a hacer y que para que la gente diga no que fue por la baja no yo voy a hacer dembow estando pegado con rá y logró su palabra y me dijo ese día que fue que lo conoce y me dijo voy a apoyar un nuevo talento y voy a hacer colaboraciones con un nuevo talento en rap y cumplió su palabra en eso a roche hay que dársela todo lo que me dijo esa noche hasta el sol de hoy lo ha cumplido sin sin importar la relación mía y de él hay que reconocerle a la persona sus méritos sus virtudes y eso se lo reconozco a roche es una persona de palabras y te dice mira tal cosa te la cumple palabra tiene el tipo entonces hablando de roche yo pudiera durar 20 minutos hablando de roche pero no lo quiero hacer tan largo el comentario porque cuando menciono estos cuatro artistas no menciono a vamos a decir quién a un mayor clásico que salió con el alfa contemporáneo porque el mayor clásico tiene una baja tiene una baja y no ha podido independientemente de que se ha mantenido tocando porque tiene un show en vivo pero tiene cuánto cuatro años que no pega un tema real ya le llegó su baja comparándolo con el alfa el alfa no le ha llegado baja entendieron por qué no puse el mayor clásico por qué no pongo dentro de la leyenda a pablo pidi que salió o a mr maniao salió para los tiempos de de secreto porque ya a mr maniao le pasó su tiempo en la música tiene una baja larga por tal o cual razón no estoy hablando mal de maniao maniao es mío bendiciones para él está trabajando no solo web por qué no mencioné a vaquero a joa a tóxico no tengo que decirlo joa desapareció tóxico desapareció a tiempo y vaquero desapareció los tres se pegaron porque le tiraron al lápiz el lápiz lo ayudó a pegarse ellos no tuvieron una pegada de que guau no el lápiz tuvo una pegada guau y ellos aprovechan el tiempo le tiraron al lápiz el lápiz lo ayudó convenio hablado y por eso se pegaron pero si se fijan de que mérito propio vaquero es el único que ha pegado canciones mérito propio después no nunca lo hizo tóxico y nunca lo hizo joa se tenía que decir y se dijo porque hay mucha gente que son los pilares no el lápiz es el pilar ellos son palitos arrecotados de los pilares ¿entendieron? ¿por qué no menciono otro de la generación de Roche? puede ser ¿quién? a mi ovega ya ves vamos a mencionar a Sequi que se pegó primero que Roche por la diferencia de carrera ¿me entiendes? cuando se habla de la historia de la música que tú dices hay que hablar de la historia se hablan de los sucesos más relevantes dentro del tema que es más relevante que el del lápiz consciente el primero en pegase el papá de Tabaina tú puedes decir Joa se pegó músico no, de musicólogo perdón vaqueró don Miguel o sí pero la vuelta el lápiz la pie la vuelta lo demás cuando hablamos de leyenda no van a estar dentro de la leyenda lamentablemente se va a hablar de ello pero no se va a abundar se va a mencionar ah, fulano 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 pero no se va a abundar en ese tiempo cuando se hable para los tiempos de estoy poniéndolo más o menos por año de secreto y y el alfa que van ahí se va a decir no el alfa internacionalizó el dembow lo internacionalizó el alfa hizo esto esto y esto cuando se habla de secreto ese coño se mantuvo siempre mucho del tiempo de él no se mantuvo bien secreto se ha mantenido eso es lo que pasa con secreto que se ha mantenido 11 casi 12 años constantemente tiene un tema lo pega tiene un tema lo pega fíjense que no menciono a Chimbala y Chimbala ha hecho mucho por la música pero Chimbala no ha tenido el morbo que la gente le gusta para mantenerse en la palestra pública Mozart no lo menciono porque no ha tenido el morbo hace un tiempo para acá Mozart cuando hizo el crossover de underground a Pope y se ha buscado más pero no se ha mantenido en el morbo Mozart lo conocemos porque ha hecho muchas obras sociales era el artista del pueblo que más soberano ha ganado pero no tiene el morbo que tienen nosotros el morbo de Mozart fue lo de Alessandro y la tiradera con la ya es el morbo de Mozart porque menciono de la época de Roche solamente a Roche porque ninguno ha hecho lo que hizo Roche del 2015 para arriba ningún artista ha tenido la pegada de Roche ninguno sé que pegó dos o tres temas pero Roche lo hizo con Ra en tiempo del dembow analicen eso así que para mí cuando se escriba la historia de la música urbana Roche RD va a ser una de las leyendas que va a haber que poner y con lo contemporáneo que se pegaron junto con él un poquito antes un poquito después Roche va a sobresalir en su época así que bendiciones de Capo Music